Bueno pues, los números de México no van bien todavía amigos, otra vez vamos a ver la gráfica, pero bueno, ¿cómo nos fue el día de hoy? El día de hoy creo que tuvimos nuestro pico, tuvimos 8 mil, 8 mil, 8 mil 458 casos, no me digas eso, pues bueno miren, vamos a ver la gráfica, vamos a ver la gráfica, a ver si ya está actualizada en verificó, y al estar un poquito más temprano no sé si ya vaya a estar lista, al menos la parte de abajo sí, ah miren ahí está, pues no sé si sea el pico máximo, creo que no es nuestro récord, pero anda muy cerca del récord, miren ahí está la gráfica, ahí está el pico, si no es el récord al menos es muy similar al anterior récord, en World Mirror ahí viene el último pico más grande que tuvimos, ahorita lo vemos, en cuanto a casos sigue siendo mucho el contagio, ahí está, ahí está el tema, lo estamos viendo en esta gráfica, la información de verificó, pues es la misma información que reportan las autoridades y ahí vemos en cuanto a autoridad federal, ahí está el tema. Ahora, acuérdense que esta gráfica, pues se actualiza según los estados le envían la información a López-Gatell, ¿verdad? Bueno, o a las autoridades federales, pero muchas ocasiones no llega toda la información estatal, entonces también esto es una muestra, nada más una idea de cómo van los números, eso es importante también entender, en cuanto a letalidad, el número, pues sigue manteniéndose, ¿no? Sigue manteniéndose más o menos estable, ¿no? Hoy también se presentó, ah, cuestión de fallecidos, no dije la cantidad, ¿verdad? No. Cuestión de fallecidos, hoy tuvimos 688 fallecidos. Bueno, a nivel nacional 686 fallecidos. Y en cuestión de sospechosos tenemos 90.022 sospechosos. Vuelve a subir entonces los sospechosos, ahí hay que estar atentos, amigos. Entonces, ¿fue nuestro récord o no fue nuestro récord? Ah, vamos a checar, vamos a ver, ya estoy aquí en el... World Meter. En el World Meter, nos vamos a México. Y casos diarios, no. Nuestros récords son, a ver, 8,438. ¿Qué número dije yo? Pues chégale. Dije 8,450, no, sí es nuestro récord. Sí, por una cosa que están. Por 20. Por 20. Pues entonces ya está. Oficialmente hoy es nuestro récord otra vez, amigos. O sea que, pues esto sigue, sigue ahí, amigos, sigue subiendo. Es un tema que... A qué punto vamos a ir, porque 18 de junio era cuando se esperaba este pico, ¿verdad? Ya estamos prácticamente en agosto, ¿verdad? Entonces, la segunda ocasión en la que volvieron a hablar de un pico, hablaron que el pico sería por ahí de agosto, ¿verdad? Más o menos. Vamos a ver si es a principios de agosto, a finales de agosto, o en qué punto se va a dar este pico. Y es que también yo siento que el hecho de que en Estados Unidos se haya hecho este doble pico no nos va a ayudar a nosotros, porque mientras haya movimiento, porque sigue habiendo movimiento y va a seguir habiendo movimiento, pues va a ser complicado. Mientras no se detenga en Estados Unidos, pues va a ser difícil controlarlo, sobre todo aquí en el norte de México. Y viceversa, ¿no? Estados Unidos también necesita que nosotros tengamos aplacado aquí para que también ellos se controlen. A finales de cuentas estamos muy unidos. Muy ligados ahí. Pues sí. También hoy se presentó el semáforo. ¿Cómo va a estar? ¿Va a haber cambios en esta ocasión o no? Bueno, va a durar ahora ya 15 días. Desde la vez pasada lo extendieron, porque sí, aunque dicen que ellos lo están viendo diario, pero pues lo están dando semanal, pero ahora ya va a ser quincenal. Va a durar del 3 de agosto al 16 de agosto. Los estados que están en rojo son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Ayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Los que están en naranja es Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Un comentario, aunque no soy muy fan del gobernador de Puebla y él no es fan tampoco de Hugo López-Gatell, ni mío. Él tampoco me quiere. La cuestión es que este guapísimo gobernador hoy dijo y dice una crítica sobre lo de los gobernadores. Dijo que pues que la verdad él, si Gatell le dice que es naranja, él se sostiene en rojo, ¿no? Dice porque hasta que no haya menos de 300 casos, pues para mí va a ser rojo. O sea, él sí enfocó el semáforo de una manera como la ley que supuestamente dicen que Gatell les recalcó mucho en esta plática virtual que hubo ayer o antier donde se pelearon, es que él maneja más estricto de lo que le dice el gobierno federal, que es algo que no han hecho los otros estados, ¿no? Al contrario, quieren flexibilizarse a la primera. Bueno, pues ahí está el mapa, ¿no? Ahí vemos dónde se está flexibilizar, más bien dónde se podría flexibilizar un poco más, pero también será una decisión de la misma gente, de los mismos gobiernos locales, municipales, de si quieren estar en semáforo, este, pues medio o alto, ¿no? Más bien, porque al final de cuentas, pues es mejor, o sea, es que lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Se pasa un semáforo naranja y luego otra vez vuelve el contagiadero y tienen que andar el semáforo rojo y ahí andan, ¿no? O sea, entonces nunca va a bajar si cada vez que baja tantito, pues se flexibiliza todo, ¿verdad? O sea, está bien, flexibiliza, pero con las medidas, ¿verdad? Y sigue las medidas lo más estricto posible con campaña. Yo no entiendo cuál es el problema de hacer verdaderamente campañas informativas y estar en todas las redes, estar en todos los medios, invertir. Cada vez que inviertes en ese tipo de campañas de verdad, de informar a tus estados, a tus ciudadanos, pues disminuyes la posibilidad de que no sigan esas medidas, ¿verdad? Al final, la gente informada, pues va a tomar una mejor decisión y esto es lo que está faltando en ese sentido. ¿Qué más? Nada más, sí. Bueno, pues vamos a otro asunto. Gracias.